Un nuevo hecho de violencia se ha registrado en el municipio de la Unión Zacapa, donde una persona fue atacada con arma blanca y muere con varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Aunque socorristas de bomberos voluntarios llegaron hasta, trataron de reanimar signos vitales en él, todo fue imposible. Según se pudo establecer la víctima, fue identificada como Paulino Xuchite Ramírez, 51 años de edad, quien fue asesinado con arma blanca en la aldea La Laguna del municipio de la Unión. Las autoridades, según dieron a conocer, no tienen detalles ni rastones por las cuales asesinaron a esta persona de 51 años de edad. Cabe mencionar que en menos de 25 horas han asesinado a dos personas en este municipio Zacapaneco. Desde Zacapa, Antonio Godoy, con la inmediate de la radio, Sonora la única con cobertura nacional.